M-s-o-u-tópico 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 No lo sé decir Mira, te paso el nombre La pregunta no, te paso solo el nombre A ver si te sale a ti M-s-o-u-tópico Vale, muy bien Si tienes un invitado y dos botellas de vino Una más buena y otra menos buena ¿Qué es mejor? ¿Empezar con la mala para ir a mejor? ¿O abrir primero la buena con la esperanza De que después de una botella el invitado Está un poco piripi, el paladar menos exigente? Efectivamente, hombre, claro La primera es la que tú aprecias A partir de la segunda ¡Qué rico, qué rico! Todo está rico ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Ay, pues esto está bien! ¿Sabes cómo lo llamo yo eso? ¿Y borracho? No Sí, también No, no Quedarse dormido Quedarse dormido es una barbacoa Eso lo llamo Trilerismo hospitalario ¿Hospitalario? Hospitalario Vale, vale Que es que tú como hospitalario que eres Vine alguien a tu casa, ¿no? Y trilerismo es He traído vino Y tú siempre dices ¿Para qué traes vino? Que es mentira Tú querías que trajera vino Pero hay una cosa como de protocolo ¿Para qué traes vino? Que si yo te quería traer vino, hombre Y tal Que a veces el más generoso dice Que si no quieres abrirlo No lo abres Te lo quedas aquí ¿Ah? Bueno, a ti A ti me lo han dicho esto Y entonces Yo he detectado Que hay un trilerismo Tú te gastas una pasta Con buen vino Sí Vas a alguien Con el que tienes una relación X Y ¿Y te llevas la suya? No, no No te llevas vino No No sale el tuyo Vale Sale el suyo Es que la cosa es Que es más barato Ah, ah, ah Depende Si tú vienes a mi casa Yo te voy a dar buen vino Pero tú eres una persona con Yo soy casi tan buena persona Como Pablo Nuevoa Claro, claro Eres pudiente Eres pudiente Te lo puedes permitir Pero a ver Ahora Llevar un buen vino Y que te saquen Don Simón No, eso no se hace ya Ah Eso no se hace Tú estás acreditado para decir Saca el mío ¿Puedes sacar el mío? Cuestiones de etiqueta A ver Cuando tú vas a casa con un vino O vienen Varios traen vinos Sí Un vino Otro vino Y el tuyo ¿Cuál se sirve Por etiqueta? ¿El de regalo O el que pones tú? No tengo ni idea ¿Alguien sabe De etiqueta aquí? Aquí que van a saber No, no, ¿sabéis? Porque yo no sé qué hacer Yo a veces las pongo allí en la mesa Y digo Y el sacacorcho cerca Y alguien abrirá Bueno Y encima Si quieres que tenga un poco de temperatura Viene caliente O viene templado Hay que ponerlo en nevera Siempre pasa que el del invitado Normalmente no sale No, 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 no ¡Gracias!